Que sorpresa hace cuando te vi de la mano con tu nuevo amor Me dio rabia al verlo ser feliz Me di cuenta de lo que perdí, siento celos y mucho dolor Que se fuera yo al lado de ti Yo tuve la culpa por marcharme, si contigo era feliz Y no me faltaba nada Que duro es el comprender que tu ya no eres para mi Como quisiera el tiempo regresar y no irme de ti Que duro es aprender a perder y ver lo que pudo ser el de mi Eso sería un final feliz Y yo lo destruí Me di cuenta de lo que perdí, siento celos y mucho dolor Que se fuera yo al lado de ti Yo tuve la culpa por marcharme, si contigo era feliz Y no me faltaba nada Que duro es el comprender que tu ya no eres para mi Como quisiera el tiempo regresar y no irme de ti Que duro es aprender a perder y ver lo que pudo ser de mi Eso sería un final feliz Y yo lo destruí